¿Qué tal amigos? Ya estoy aquí en los micrófonos de A Todo Color y estoy con Mac Fiallo, un gran actor de telenovelas, televisión, cine y todo. ¿Qué lo ha hecho este niño? Y ahora el protagonista de Vaselina Juez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos aquí con Vaselina. Es un gustazo porque el que vengan es un apoyo para nosotros, que estén ustedes aquí los medios para promover este teatro. Y bueno, hecho por latinos, por productores latinos aquí en Estados Unidos. Muchos sabrás que de pronto es muy caro hacerlo. Entonces le doy un aplauso a toda esa gente porque gracias a ellos estuvimos ahorita en este teatro que es hermoso. Está desde, híjole, no sé cuánto, pero 1820, 1920 que se puso. Y luego lo volvieron a hacer porque las bitacas eran un poco chicas, pero yo no sé cuánta gente se ha presentado aquí. Imagínate quién se ha presentado. Con miles, miles de gente. Y ahora puedo decir que yo también me presenté con todos estos amigos míos, grandes actores, grandes amigos y bueno, pues feliz de la vida. Y un trabajo excelente. ¿Ya te vamos a ver pronto en telenovela otra vez? Esperemos, esperemos. Ahorita voy terminando la serie de Joan Sebastián. Va a salir por acá y entonces vamos a estar por ahí, ¿verdad? Es un personaje bonito y bueno, espérenla, espérenla. Es la vida de Joan Sebastián pronto va a estar y muchas gracias por estar aquí con Vaselina. Y creo que Vaselina va a seguir y seguir y seguir. Entonces mientras me inviten, pues seguiremos viniendo. Pues en la siguiente presentación nos vemos y gracias por estar aquí. A todo color les envío un abrazo, un beso muy grande a todas estas niñas y a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!